A favor de renovar la concesión para la operación de teléfonos de México y al mismo tiempo evaluar la contribución social de esta empresa, se manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional afirmó que no actúa con extremismos y son los adversarios los que buscan regresar al pasado, pero advirtió que se va a hacer lo que más convenga a la nación. No hay interés en retirar concesiones, lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social, porque en el caso del internet, como en el caso de la industria eléctrica en otros tiempos, y es a lo que nos quieren regresar, dicen que nosotros estamos representando el pasado, pero no, se garantiza que se va a prestar el servicio, que es una empresa mexicana, que eso también importa. Y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión, vamos a hacer lo que más le convenga a la nación. López Obrador consideró que lo que está en juego en este caso es definir si el Estado se hace cargo de la empresa o se busca que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, que se amplíen la red para que todos tengan internet o llegar a un acuerdo. Esa, a ver, ya está, ¿qué hacemos?, revocamos la concesión, a ver, se lo dejamos de tarea a la gente, revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario, o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor, sí, como lo estamos haciendo con los bancos.